Sofía Vintimilla está justamente ahí en Turubamba, donde los vecinos pues pedían la intervención inmediata de estas antiguas instalaciones. ¿Te acuerdas, Sofía? ¿Cuántos reportes, cuántas veces, cuántas invocaciones? La verdad es que San Cuchito nos ayudó en esto. Así que este es trabajo del primer noticiero de la comunidad. Adelante, Sofía, por favor. Así es, Roberto. Amigos, que tengan un excelente día. Hoy tenemos grandes noticias. Tras cuatro años de que este predio, las antiguas instalaciones del registro civil ubicadas en el sur de la capital fueron trasladadas. La empresa inmobiliar desde el mes de agosto ya custodia estas instalaciones con el objetivo de analizar la entidad gubernamental. Analiza ahora cuál será el destino de este lugar. Patricia Aldaz preparó un informe. Veamos. La edificación del antiguo registro civil ubicado en el sector de Turubamba, al sur de Quito, desde que dejó de funcionar en ese lugar, en noviembre del 2013, ha sido el causante de varios malestares para los moradores. Está una cochinada, todo está botado. Entre adentro, verá cómo está puro basura, puro desperdicio de todas las cosas que botan dañando. El desagradable olor, los grafitis en el cerramiento, la hierba y plantas crecidas serán cosas del pasado, ya que van a ser intervenidas por autoridades del Servicio de Gestión Inmobiliar del sector público. Estamos en este momento haciendo un análisis técnico y viendo la viabilidad jurídica. Resultado de aquello se determinará el uso y el destino que se dé a ese bien inmueble. Cabe resaltar que esta edificación está en poder del Servicio de Gestión Inmobiliar desde el 28 de agosto del 2018. Y tras empaparse de la problemática que ha traído el abandono de la estructura, ya se estaría trabajando en varios estudios para saber qué uso se le puede dar a ese espacio. Una primera alternativa como una de las competencias que tiene Inmobiliar es la enajenación de los bienes inmuebles a través de la subasta. Pero sin embargo no nos cerramos a otras alternativas que se puedan presentar fruto de este estudio y análisis que estamos realizando a la fecha. Mientras esa decisión se toma, ya se están realizando las primeras acciones. Es así que el edificio ya contaría con seguridad y se prevé que la próxima semana se empiece con una limpieza íntegra del lugar. Inicialmente vamos a hacer un adesentamiento del lugar y vamos a dar las seguridades al bien inmueble. Informó Patricia Aldaz. Los representantes de los barrios de los sectores aledaños al sector de Turubamba están aquí conmigo. Y el objetivo de ellos dicen que una de las sugerencias es precisamente que este predio se transforme en un parque para la comunidad. Es una de las necesidades. Sin embargo aún hay varias exigencias, puesto que usted me decía que tienen documentación y acabé de escuchar la respuesta de la autoridad. Sin embargo la delincuencia todavía es intensa en este lugar. Los índices son altos. Buenos días. Bienvenida señorita Andrea, como siempre TBC colaborando con la comunidad. Y por su intermedio pues llegar a la vista y oídos del señor presidente Lenín Moreno para que por favor necesitamos agilidad con esta cuestión. La presentación de este ex registro civil que tantas molestias nos ha dado aquí a la comunidad. Como es la delincuencia, la inseguridad y la insalubridad. Sin embargo hoy la respuesta de la autoridad debe dar calma a la ciudadanía, puesto que al menos el predio ya está custodiado y en las próximas semanas se van ya a realizar las primeras acciones para brindar la seguridad. Qué bueno, es una conformidad que nos dan que ya empiecen a agilitar las cosas. Además, inmobiliar sabemos que está ya haciendo el trámite, pero la comunidad en sí en general del sector nos pide que se agiliten las cosas. Sí, porque todavía hay varios inconvenientes, me decía, y uno de ellos también podemos llamar, hacer un llamado al municipio de Quito, puesto que toda esta vereda ahora es lastimosamente un baño. Yo puedo percibir el olor, es bastante fuerte y ese es uno de los conflictos que también hay, ¿no? Así es, señorita, buenos días. Nosotros pedimos comedidamente a la autoridad competente en los varios sectores que les corresponde. Como usted puede ver, mire la hierba como está crecida, todo el parterre tiene mal aspecto, ¿no? Hay que pudar esos árboles, en cuanto a la basura hay muchas cosas que quedan deseando, porque la basura afuera de los lugares de conveniente que son los tarros está por fuera. Y en general se ha denigrado realmente con esta estructura acá, que está terriblemente mal, que es hueco y guarida de los malandrines. Esto es un riesgo, un peligro tremendo. Entonces pedimos de manera muy comedida y respetuosa a las autoridades competentes que se hagan cargo de esto, que la comunidad solicita. Tenemos aspiración como comunidad que esto se transforme en un parque muy bonito, muy decente, y que eso deje el peligro que todos los días la comunidad tiene aquí. No pueden pasar niños, no pueden pasar estudiantes, no pueden pasar personas, porque aquí es un riesgo terrible. El día lunes asaltaron los almacenes de aquí a mediodía. Y no quiero decir quiénes son porque son gente extranjera, pero terriblemente tenemos un riesgo tremendo, porque aquí se esconde mucha gente, de todas las condiciones. Además hay algo que quiero topar. Aquí alrededor de esto hay varios moteles, y en esos moteles simplemente está gente prostituida, gente delincuente y toda esa cuestión. Queremos que se haga una revisión cerca de ello, y por favor que se nos complete. Muchísimas gracias. Le agradecemos infinitamente. Bueno, de parte de los representantes hay tranquilidad, puesto que ya hay las primeras acciones y se van a realizar las primeras acciones de parte de Inmobiliar. Como tú le decías, más de 50 reportajes. Qué bueno que las autoridades esta vez ya han escuchado la petición de la comunidad. Pero también son entendibles las quejas que tienen, debemos entender que son cuatro años de inseguridad. Así que hacemos un llamado a todas las autoridades competentes, gubernamentales y también municipales, para que todo el sector sea desentado, no solamente esta infraestructura. Y así ellos tengan mejores días, Roberto. Bueno, Sofi, comenzamos por algo. Por lo menos si hay una entidad que se hace responsable. A los vecinos, mandarles un abrazo. Vamos a estar con ellos. Si quieren parque, bueno, pidamos parque, ¿no? Vamos también a solicitar que les escuchen, pero el compromiso es que ellos cuiden el parque también. Porque es muy fácil pedir parque y nadie se hace cargo. Y también pedir el asentamiento, evidentemente, de las veredas, que no sean urinarios. Que también ese es un problema de la ciudadanía, que cree que puede hacer de servicios públicos cualquier vereda. Sofía Vindimilla, gracias. Junto a los vecinos, dando tranquilidad a algo que en este, el primer noticiero de la comunidad desde hace muchos años, hemos venido solicitando. Que el antiguo registro civil del sur se convierte en algo útil. Hoy ya inmobiliar se ha hecho cargo, supuestamente hay seguridad para evitar que se siga desmantelando, pero hay que limpiarlo, hay que adesentarlo y hay que darles tranquilidad. Porque todavía, como está, los pillos, las vergüenzas, van a seguir haciendo las suyas. Y sobre todo autoridades, un proyecto concreto con la comunidad y con el municipio, ver el beneficio para que ese sector brille, brille con luz propia y que los pillos se alejen. También hay que mirar el tema de los prostíbulos, que estaba diciendo ahí el vecino. Ahí hay prostíbulos, entonces hay que mirar si esa es una zona, el piso es el adecuado para que estén ahí metidos. Y evidentemente darles mayor tranquilidad. Todo eso, en este primer noticiero de la comunidad, estaremos pendientes. Gracias, de todas maneras, por lo menos un check. Ya lo estamos haciendo. Ponga.